Gracias por su sintonía, esto es El Despertador. Recuerda entrenar siempre la mente, el cuerpo y el espíritu para que tenga una vida más saludable. Moviéndonos, provocamos, evitamos, mejor dicho, alargamos la juventud y evitamos la oxidación. Miren, vamos a hablar en nuestro segmento, el botiquín, con la doctora Yesenia. Vamos a hablar de enfermedades oculares para adultos mayores. Buenos días, doctora. ¿Cómo está usted? Hola, buenos días, doctora. Todo muy bien. Feliz de estar con ustedes. Igual, igual. Te voy a hacer una preguntita a propósito de esto que acabo de decir. Uno tiene la idea sobre todo lo que yo, que tengo esta idea de hay que moverse para prolongar la juventud, para prolongar el bienestar. Y hay ejercicios para todo el cuerpo, pero yo no conozco de algún tipo de movimiento. En meditación hay unos movimientos de ojo que se supone ayudan a la relajación. Pero, ¿hay ejercicios para yo entrenar la visión, el ojo como órgano? Hay ejercicios, pero cuando el paciente tiene condiciones especiales, como sobre todo el estrabismo, si tiene una biología, hay un ejercicio que es la oclusión, que es el parchado del ojo bueno, para estimular al vago. Hay casos también, en casos de estrabismos, que hay movimientos o ejercicios que se le dan a los padres para que le enseñen a un niño y lo practiquen con los niños. Pero el ejercicio como relajación solamente le gusta meditación. En la oftalmología solamente conozco lo del pachado ocular y los ejercicios que se utilizan en el caso de niños cuando tienen estrabismos. Perfecto. Bueno, pues la verdad es que me hubiera interesado porque incluso hay ejercicios faciales para entrenar el área de la boca. Hay un ejercicio muy interesante que se llama el ejercicio del beso. Pero bueno, en este caso vamos a hablar de enfermedades oculares en adultos mayores. ¿Cuáles son las más frecuentes, doctora? Bueno, yo comienzo hablando, el adulto mayor reconocemos que es por encima de 60, 65 años, pero yo comienzo hablando sobre la presbicia que ya se ve en adultos, que es la patología más simple, que es la incapacidad para la visión cercana del paciente. O sea, es el paciente que llega a los 38, 40 años de edad y tiene dificultad para el enfoque del celular, el enfoque del libro o de lo que esté leyendo. Entonces el paciente aleja y ve mejor. Esto es en el caso ya de los, aún yo digo que comienza el ojo de nosotros a envejecer con la presbicia a partir de los 40 años. Bueno, a mí me comenzó a los 38, doctora, y me negué a ponerme lentes hasta los 40 y ya llevo 11 años con lentes. Pero la negación, te ves muy joven, Carlos. Te hice un cálculo. Muchas gracias. Pero son 51.7 años en la vida real. Pero fíjate que la negación está muy mal. Hay que aceptar y reconocer cuando nuestros ojos ya no ven bien, porque yo digo que el lente es una ayuda, es un medio óptico para ver mucho más claro. Entonces, ¿por qué negarse a algo que está? Y lo que vamos a hacer es, es un ejercicio, Juan Carlos, poner nuestros ojos a ver bien con un lente es un ejercicio. Ah, mire, de hecho tengo un amigo al que se le corrigió, no lo he visto mucho, pero en el caso de él, se le corrigió antes de los 30, se le corrigió no sé qué afección de la vista usando los lentes. Un día fue al oftalmólogo a un chequeo periódico y el doctor le dijo, ya no lo necesitas, no tienes que usar lente más, ahora tu vista es de nuevo 20-20. O sea que ciertamente, entonces, digamos que un ejercicio es, prolongar la calidad del ojo es ponerse la lentilla o el lente que amerita tu afección. Claro, cuando hablamos de lentilla, para que no uno malinterprete, no es lentilla de farmacia, es un lente indicado. No, 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 no. Un lente indicado por un médico oftalmólogo y usted va a la óptica de su preferencia y le manda a hacer el lente con la prescripción de su médico. Entonces, siguiendo con las patologías, las enfermedades de los adultos mayores, tenemos una que es muy frecuente, que es la catarata. La catarata es la opacificación del cristalino. El cristalino por los años, yo le digo a los pacientes como una mesa de cristal, que con el paso de los años se va rayando, se va poniendo opaco, y eso mismo sucede con el lente del ojo, que es el cristalino, el cristal de nuestro ojo natural. Entonces, ¿qué se hace? No hay gotas que sustituyan y que mejoren la visión, en el caso cuando el paciente tiene una catarata. El único procedimiento que existe es la cirugía, es quirúrgico. Las cataratas son quirúrgicas, y le puedo decir, Juan Carlos, que son exitosas en casi 100% de los casos. Es muy raro el caso que se complique, existe, porque las complicaciones están, pero las cirugías de catarata son unas cirugías maravillosas para todos los pacientes adultos mayores, y en el caso también hay casos de cataratas congénitas, como hay que mencionar, hay cataratas congénitas, y además de las cataratas congénitas, existen también cataratas que son traumáticas. Un golpe le puede provocar una catarata del ojo, no importa la edad que pega. Y el tratamiento es quirúrgico en la mayoría de los casos. ¿Y es ambulatorio? ¿Amerita internamiento? Las cirugías oftalmológicas, por lo general, gracias a Dios, son todas ambulatorias. El paciente, hasta el estrabismo, que es cuando se hace cirugía con anestesia general, el paciente también se va a la casa el mismo día. La cirugía de catarata es una extracción del cristalino, se saca el cristal que está opaco, que ya no ve bien, y se sustituye por un lente intraocular transparente, nuevo, que te va a permitir una visión óptima. Entonces, sí, es ambulatoria, el paciente se va a su casa, y la mejoría es instantánea. O sea, el otro día, cuando el parche se quita el protector que tiene el paciente, ya el paciente comienza a ver significativamente una mejoría en su ilusión. Y a propósito de cirugía, doctora Matos, volviendo a la presbicia, yo he intentado, esto es una consulta pública, he intentado hacerme la cirugía para no usar lentes, y más de un especialista me ha dicho que no, porque mi visión lejana es buena. ¿En qué casos está contraindicado el uso de estos lentes? Porque le quita a uno un problema de encima. El tener que usar lentes exteriores. ¿Y cuáles son las condiciones para una cirugía de presbicia? Claro, si uno es un paciente en el lente, todavía está joven, y no tiene esa afectación en la visión lejana, como dices. Entonces, el cirujano, termólogo, prefiere operar las cataratas en pacientes 50, 55 años, cuando el paciente tiene una hipermetropía. O sea, es el paciente que tiene dificultad lejana y dificultad cercana. Ahora bien, tu presbicia, después de los 55, 60 años, se puede operar a uno teniendo dificultad para ver de lejos. O sea, que podemos operar un poquito más y hablar de tu cirugía. Pero sí se puede con los 55, 60 años. Si uno adelanta, bueno, yo repito, adelantamos, se adelanta la cirugía en los casos de los ciruganos de segmento anterior, cuando el paciente tiene una hipermetropía. Por ejemplo, en mi caso, tengo dificultad de visión lejana y visión cercana, ya yo puedo ser una buena candidata para la cirugía, porque ya estoy llegando a los 5. Hablemos entonces del glaucoma. Si comparáramos, bueno, me parece, ¿cuáles son las condiciones y cómo podemos evitarlo? Hablemos del glaucoma como una enfermedad entre adultos mayores. El glaucoma no necesariamente se ve en adultos mayores. Se puede ver en pacientes también jóvenes, pero, y en niños también porque hay glaucoma congénito. Pero a mayor edad, sin duda, que hay mucho más probabilidad de desarrollar enfermedades, es así. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo que el mensaje que debe llegar a todos los pacientes, a todas las personas que nos están escuchando en este momento? Es la evaluación preventiva, un chequeo anual en todos los pacientes. Aún no se sienta nada, ni tenga dificultad para el enfoque. Es importante el chequeo una vez al año. El glaucoma es una enfermedad silenciosa. Es tanto así que se dedica a un mes completo, el mes de marzo está dedicado, es el mes del glaucoma. Es una enfermedad silenciosa que el paciente puede perder la visión de forma permanente. El paciente con glaucoma que no se trata, que no se cuida, que no se hace el diagnóstico temprano y que no recibe el tratamiento adecuado a largo plazo, es un paciente que va a perder la visión. De aquí la importancia del chequeo oftalmológico, de hacerse los exámenes que indica el médico oftalmólogo, llevárselo a su médico. Y en el caso de que el tratamiento sea gota, porque hay casos que son quirúrgicos y hay casos que con gotas la presión intraocular se mantiene dentro de parámetros normales, es llevarla al pie de la venta. Hay casos de medicamentos que las gotas son una vez al día, cada 12 horas. No es ponérsela cuando el paciente se acuerde. Las gotas se deben de utilizar tal y como su médico lo indica. Perfecto. Entonces, en el caso del glaucoma, lo único que nos puede librar o lo que puede mitigar la gravedad es un chequeo a tiempo, porque como es silencioso, ¿hay algunos tips con los que pudiéramos darnos cuenta, doctora? Mira, el factor hereditario juega un papel importante. Un tío, un abuelo, un familiar cercano que tú tengas con glaucoma, entonces es un paciente que debe ir más frecuente a la consulta, eso es sumamente importante. Nosotros tenemos la raza, nosotros somos negros, la raza negra es mucho más frecuente del glaucoma. Entonces, en marzo se hacen evaluaciones gratuitas hasta en los hospitales y en muchos centros privados para hacer la detección. Entonces, un chequeo oftalmológico en todos los niños a partir del primer año y ahí hacerlo anual. Vamos a recibir una evaluación oftalmológica todos los años y hacer estudios de diagnósticos. En el caso de que así, el médico le recomiende. Y en el caso de que sea diagnosticado un paciente con glaucoma, no quiere decir que este paciente se va a quedar ciego, jamás. Porque si tiene una detección temprana, se hace el diagnóstico y aparte de ese paciente va con regularidad a sus chequeos oftalmológicos, es un paciente que va a llegar a la vejez perfectamente bien, con visión. Y si necesita cirugía, pues se le hace la cirugía. Hay procedimientos que no son tan invasivos, en el caso del glaucoma, que se hacen unos hoyitos, se llama hidrotomía de glácer, para que lo que sucede es que hay un aumento del humor acoso. El humor acoso es el líquido que está en la parte de atrás del ojo, y por esto puede subir la presión. Entonces, dentro de las evaluaciones oftalmológicas están los chequeos de presión intracular. También el médico puede darse cuenta si hay una alteración en el nervio óptico. Entonces, insisto en que lo más importante es hacerse su chequeo oftalmológico. Perfecto. Muchas gracias a la doctora Yesenia Matos por traernos estos datos sobre enfermedades en adultos mayores, aunque evidentemente ya tres de ellas no es a adultos tan mayores, yo me incluyo. Miren, ahí están los teléfonos de VerKids Óptica Infantil. Teléfono 809-549-4109. Ahí están también en Instagram y en Facebook para que usted pueda acercarse.